¿Cuáles son las nuevas normas de etiquetado de productos alimenticios en Europa? El consumidor debe saber más acerca de la comida que compra y esa es la razón por la que queremos ofrecer mucha más información en los productos de manera elegible. Queremos dar al consumidor la posibilidad de que esté informado a la hora de elegir. Hemos creado reglas para la elegibilidad de las indicaciones obligatorias del etiquetado. Entonces tendremos, además de la lista de ingredientes, que continuará siendo obligatoria, por supuesto, una lista de los nutrientes más importantes. Siempre por cada 100 gramos o 100 mililitros, por lo que podremos comparar directamente los productos en el supermercado. Vamos a tener un etiquetado del país de origen para la carne de cerdo, las aves de corral y los productos, ovinos y caprinos. El etiquetado del país de origen lo tenemos desde el año 2000 para la carne de vaca. Este es un gran paso adelante. Lo tendremos también en algunos años como un ingrediente para la comida transformada. Vamos a tener un etiquetado claro para eso, que se llama comida de imitación de los alimentos, los sustitutos y los sucedáneos. Estará en la parte frontal del envase de la carne y el pescado. Así el consumidor podrá ver lo que compra y habrá también un etiquetado muy, muy claro de los productos que pueden provocar alergia. Formarán parte de la lista de ingredientes y se resaltarán para que puedan ser vistos con una mirada, por lo que alguien que haya padecido alergia no necesitará pasar horas en el supermercado para estudiar toda la lista de ingredientes. Si quieres también hacer una pregunta, visita nuestro sitio web.